ok entonces otra vez nada más para repasar la melodía empieza para uno de los saxofones el tenor empieza en la primera en la primera nota de la segunda a lo mejor es algo confuso esto que te estoy diciendo que primeras y segundas en términos generales la progresión de una canción orteña lleva una de las progresiones más comunes claro que ahí hay muchas posibilidades lleva primera que es el tono principal de la canción segunda que es el tono empezando en la quinta nota del tono principal en este caso ya te había dicho que es el tono principal es fa entonces la segunda por naturaleza siguiendo esta regla que te acabo de decir tiene que empezar en la quinta nota del tono de fa cuál es pues es do y ese do aparte de tener que recordar que tiene que ser empezando en la primera nota de fama y en la quinta nota de fa mayor perdón tienes que recordar que aparte de eso esa segunda la séptima nota tiene que ser tienes que bajar la medio tono en así en 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 condiciones digo en términos generales no necesariamente te tienes que preocupar por bajar esa esa nota porque en sí en un saxofón con recordar que dentro de un tono mayor siempre vas a llevar las las mismas notas o sea que si el tono si el tono principal sabes que es fa lo único que tienes que recordar es que el segundo tono en vez de especial empezar la escala de fa en fa lo empezarías en la quinta nota de la escala de fa que es do entonces con recordar eso no no deberías de tener problemas y no no tienes que rebujarte o confundirte tratando de por ahora tratando de ver todas las otras posibilidades que hay dentro de esa segunda entonces eso eso es básicamente lo que sucede en esta canción empiezas empiezas en el segundo acorde o en do y es por eso que las las notas principales en los saxofones van a ser la primera y la tercera va a ser no y mi el saxofón alto empieza aquí en mí y el tenor empieza aquí en en do esa es la melodía y ahí es donde empieza más o menos claro que no soy experto acá en guitarra pero para para el nuestro propósito es de ser lo suficiente entonces el tono principal de esta canción es una nada más como resumen es fa la segunda es do séptima para que le dé este sonido esto sería mayor esta es séptima y la tercera es si bemol entonces lo que está haciendo la la diferencia en esto es que si en efecto tienes que empezar la melodía en una nota primera tercera o quinta pero en este caso estamos haciendo eso pero empezando en el segundo acorde de la progresión entonces en vez de que estuviéramos empezando aquí en la estamos empezando en do en la bemol o fa perdón en vez de empezar en fa en vez de empezar en fa lo estamos empezando en do y esa es la diferencia de o la causa de alguna confusión que teníamos por ahí de que por qué si como regla general las melodías tienen que empezar en primera tercera o quinta por qué por qué porque si el acorde principal es fa mayor porque el saxofón no estaba empezando en fa la o do entonces pues en básicamente te digo es es puedo darle las vueltas que quiera pero lo la manera más sencilla de decirla es que si está empezando el saxofón alto en la tercera nota que es una de las opciones que teníamos pero del segundo acorde dentro de la progresión está empezando aquí es la tercera nota a ver si lo puedes ver aquí uno dos tres está empezando en el segundo acorde de fa y para que escuches la progresión completa voy a dejar la canción tocar poquito y para que veas como es donde está cambiando entre segunda, tercera y primera ahora sí está en primera segunda 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 primera otra vez primera segunda y entra previamente a tercera la segunda entonces como puedes ver ya cuando empieza la letra si empieza aquí en la primera cada uno la cada vez cuando está cantando si empieza en el primer acorde cuando empieza la melodía empieza en el segundo acorde En ese do séptimo Básicamente eso es todo Espero que el mensaje se esté proyectando Porque a veces es difícil explicarlo Especialmente cuando yo tengo una idea mental De cómo quiero que salgan las cosas Y te empiezo a revolucionar con bemoles y todo eso Entonces pues nada más para que no te hagas bolas Vamos a ponerlo de una manera un poco más sencilla A ver si me puedes entender Dentro de una canción A pesar A pesar de que esté en En Fa Mayor La melodía no tiene que empezar en Fa Mayor Todo el tiempo Como en este caso lo pudimos ver No está empezando la melodía en Fa Mayor Sino en Do Que es uno de los tonos relativos De Fa Mayor Por eso cuando estás en uno de esos tonos relativos También aplica la ley De que puedes empezar la melodía En la nota número 1, 3 o 5 En este caso estamos empezando en el tono relativo a Fa Mayor Que es la segunda O Do Do séptima Y el saxofón Y el saxofón El tenor está llevando la primera Aquí en Do Y el saxofón alto Que es lo que tenemos duda De por qué Por qué si estaba en Fa Mayor Por qué el alto estaba empezando aquí en Mi Bueno, pues porque dentro de este tono de Do La primera es Do Y la tercera es Mi Por eso los saxofones Uno está empezando en Do Y el otro en Mi Y no en Fa Y La Como lo hubiesen hecho si empezábamos En el acorde principal de Fa Esa